Y luego, esto es una reiteración más bien, un reportaje que emitimos también la semana pasada sobre presiones en el Ministerio de Transportes para concesionar la red dorsal. No dijimos que el consorcio Gilat Optical hubiera sido parte de un acto ilegal, pero como eran el único que había presentado la cotización, ellos quieren que se reitere que ellos no han tenido ningún contacto o vinculación con los funcionarios de Pronatel y del Ministerio de Transportes. Ellos nos piden que volvamos a decir que se limitaron a presentar la cotización económica que no era vinculante para mantenimiento y operación de la red dorsal como parte de un proceso previo a la licitación. Y que si la cotización fue un precio mayor que el que había habido antes, el que anteriormente se pagaba el operador, esto fue por razones técnicas, que el plazo del contrato era menor, 3 años, frente a los 20 años que tenía el operador anterior, que les era imposible verificar el estado de la red, es decir, les pidieron una cotización, pero no les permiten ver cómo está la red, entonces tienen que apostar, digamos, hacia arriba, y que también tenían que tener en cuenta la exigencia de los altos estándares que se piden y de las penalidades que se ponen a este tipo de empresas. Aclarado está todo, entonces nosotros regresamos con la respuesta a la pregunta Cuarto Poder. No se muevan.